Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores ADCs, ¿vale? La última guía que me queda de ver los 10 mejores en cada línea del meta actual. Siento si el vídeo lo he traído un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Así que, además, imagino que estos días muchos de vosotros le daréis a full el arranque o estaréis con el hola full, porque tenemos, pues, bastante días libres. Así que, bueno, yo creo que esta guía merece la pena. Deciros también que los campeones que voy a decir, no es que sean los mejores, porque yo lo diga y ya está, ¿no? Es que en cuanto a winrate, estos campeones están por encima de los otros ADCs que hay, ¿vale? El orden no tiene nada que ver, ¿vale? Yo he puesto un orden sin más, el orden no tiene nada que ver, no es el primero mejor y el décimo peor. Y antes de seguir, deciros muchas gracias por el apoyo, por el tema de los likes, los comentarios y que compartáis mis vídeos a la red de corazón. Y dejadme en los comentarios si queréis alguna guía de alguno de estos campeones que voy a decir. Así que comencemos con el primer campeón, que es Jhin. Bien, ¿por qué pongo a Jhin? Sinceramente es un pibe, a ver, para empezar es uno de los ADCs con los que nunca te aburres. ¿Por qué? Porque cambia mucho el tema de la forma de jugar de típico ADC. Típico ADC es, das básicos y vas quiteando, te vas moviendo mientras das básicos, pero básicos, pues típicos, ¿no? Con un poco de velocidad de movimiento, de ataque, que diga. Y te vas moviendo y tal. Lo bueno de Jhin es que es el tema de la pasiva, ¿vale? Tiene cuatro básicos, el cuarto básico mete un basicazo de la hostia, un mazo crítico y su puta madre, ¿vale? Le hace muchísimo daño. Es por lo que, digamos que cambia un poco más. Después de dar esos cuatro básicos, el pibe recarga el arma, corre un poco más, pero tiene que recargar el puto arma y entonces ya vuelve a disparar. Digamos que, como temática de ADC normal y corriente, cambia. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque es algo que mola, no sé. Para el típico que está hasta luego de jugar con Ase, y con todos estos típicos Jhinx, los típicos así mi ADC, pues Jhin a mí me parece bastante divertido para cambiar un poco, además de que en el meta actual está muy roto por los objetos que se le pillan, ¿vale? De Jhin he hecho una guía, si no me equivoco, si tengo una, he hecho una guía de Jhin. Le hice hace ya una semana, creo, si no me equivoco, así que sigue siendo bastante rentable y bastante viable, así que si la queréis ver, pues, coño, pasaos por la guía. Farmea muy bien, tiene un ADC con un stun, es la hostia. Encima el stun que tiene muchísimo alcance. Una ulti de cuatro cañones, ¿no? Con la que también tiene muchísimo alcance, por lo que Jhin se puede mantener a mucha distancia. Luego, como no tiene que estar dando básicos de continuo, solo da cuatro básicos y tal, digamos que los básicos que da son primordiales, por lo que más o menos no tienes que estar todo el rato dando básicos de continuo, sino con algún que otro básico que des a una habilidad que tires, pues, perfecto. En Teamfight, luego está el tema de la Q que rebota, la E que son plantas invisibles que contrabanqueos viene muy bien, sobre todo cuando te tocan campeones como Twitch en Jungla o Evelyn, cosas que salgan invisibles y demás, pues, jode mucho. O personajes que tienen en línea como en Rengar. Esas plantas sí se las comien de ambición verdadera. Y, joder, eso es algo a tener en cuenta, ayuda muchísimo. A cualquier tipo de bot. Es que es así. Por lo que, sinceramente, me parece un campeón muy, muy completo. Vamos a ir con el segundo campeón, que es Kaisa. Vale, ¿por qué pongo a Kaisa? Sinceramente, es un AD, ¿vale? Es un ADC con un poco de daño AP. Al ser un personaje de... Tira más AD, evidentemente, pero también hace un poco de daño AP, cosa que se agradece mucho. Porque si el enemigo se pilla mucha armadura, tú haces menos daño, pero como también haces un poco de daño AP, se nota mucho. Y al revés, si se pillan resistencia mágica, también sigues haciendo un poco más de daño, por así decirlo. Así que, a mí me parece una campeona así bastante rotilla en el meta actual. Es bastante fácil de usar y sí que es verdad que en early game es un poco mierda. Porque en early game se suele pilla la lágrima, a lo mejor con ella y tal. Y sí que es verdad que eso hace que escale es un poco peor en early game. En early game, con Kaisa lo que se suele hacer es... Se juega pasivo, se juega solo al farmeo y trata de agitear, no perder ningún minion. Y luego ya en mid-light game termina reventando. Por encima, va también con habilidades evolucionadas. Tiene el tema de la Q de los cañones, la W que tiene mazo de alcance, la hija de puta. La E que luego es con la que se hace invisible y corre a lo Naruto. A lo Naruto que me hace mazo de gracia. Luego el tema de la ulti, que se transporta, por así decirlo. Digamos que pega un pequeño salto, bueno un pequeño salto bastante grande. Hacia una ubicación de un objetivo enemigo. Son cosas que ayudan mucho, sobre todo para el típico campeón enemigo que se va a escapar. Aparece con Kaisa con el salto, le revientas y luego ya sirves con tus vainas. Digamos que me parece una ADC muy muy divertida. Hay típicos ADCs muy aburridos, que luego diré uno de ellos. Pero hay otros ADCs que son muy divertidos. Así que os aconsejo a Kaisa, si queréis pasarlo bien. A mí me pasa como con Jin. Cuando estoy un poco hasta luego de jugar siempre con el típico mismo ADC. Pues suelo pillar a Kaisa o a Jin. Esos dos personajes me suelen molar mucho. Además que están en la tier S más, así que coño aprovechar. Ahora vamos a ir con el tercer campeón que es Bain. ¿Por qué Bain es tan importante? Pensad que Bain es un ADC que es el counter de cualquier tanque. Y en el meta actual ya sabéis que se utilizan muchos tanques. Entonces, el tanque ahora mismo es el típico tanque que hace mucho daño. Pero no deja de ser tanque. Tiene muchísima vida máxima, mucha armadura, mucha resistencia mágica y su puta madre. Lo bueno de Bain es que jode mucho a todos los tanques por el tema de su W y demás. Luego tiene muchísima movilidad con el tema de la Q. Luego también se puede hacer invisible cada dos segundos o cada tres gracias al tema de la ulti. Y corre muchísimo cuando va hacia enemigos. Por lo que escapar con Bain es fácil ir. Y hacer que no se escape el enemigo también es fácil con Bain. Porque luego tiene un stun o un empuje. Que lo puedes usar de manera defensiva o de manera agresiva. Si toca con el terreno al empuje, pues stunas al campeón. Digamos que cada tercer ataque básico le quitas un huevazo de vida. No sé. Porque sinceramente Bain me parece una de las campeones ADC más completos. Y de los ADC es que si sabes usar muy bien. Si eres el puto amo con Bain. Yo creo que si no es el mejor ADC, de los mejores con diferencia. Y más ahora. Además que es el meta de los tanques. No todo el mundo va con tanques y tal. Sinceramente Bain. Os aconsejo usarla además de que es divertida por el tema de la movilidad. Así que es verdad que en early game es un poco mierda. Le pasa como a Kaisa. Pero no es por la lágrima y tal. Es por las estadísticas básicas de Bain. En early es un poco mierda. Bain tira mucho de un support que ponga escudos, cure. Que le mantenga en early game en plan sin morir. Tú si con Bain intentas farmear y escalar bien. En mid y led game es de los mejores ADCs que te puedes echar. En la cara. Tal cual. Que luego comentaré otro que también es parecido. Vamos con el cuarto campeón que sería en este caso Miss Fortune. ¿Por qué pongo Miss Fortune? Pensad que Miss Fortune. Además de que está el S-Mans. Está muy rota ahora mismo. Y tiene muchísimo win rate. Y eso que es de los ADCs más jugados. Traje hace poco una guía. Por cierto de Miss Fortune. Pero si la queréis ver. Los combos son muy fáciles. ¿Vale? Más incluso los combos que os comenté en la guía. Hay algún combo. Así que hasta yo dije. Anda es verdad. Este no se me había ocurrido y tal. Están bastante bien. Lo bueno que tiene Miss Fortune. Muchísimo daño. Muchísimo burst. Sobre todo el tema de la vuelta. Pero bueno. En línea digamos que en early game no es que las pase putas. Sí que es verdad que no tiene ningún tipo de edad ni de salto. Como por ejemplo Vayne que tiene el tema de la croquetita. Que se hace una voltereta ahí. Tóchula. Miss Fortune no. Pero tiene el W que te da velocidad de movimiento. Quieras que no. Y luego si no te atacan. Si no recibes daño. Corres más. Te salen corazoncitos del culo. Tal cual. Y corres un huevo. Por lo que puedes aprovechar eso. Luego el tema de la pasiva. Con la que el siguiente básico hace un huevo de daño. Luego la Q. Que encima rebota. Y si matas al minion. Y el rebote se hace más grande. Bueno. Hace más daño. Luego la W. Que con la que corres más y atacas más rápido. Para destruir torres y pusiar está bastante bien. Luego el tema de la E. Que ralentiza en área. Y encima luego tenemos la ulti. Si usas. Si combinas a lo mejor la E con la ulti rápidamente. Pues ralentizas al enemigo. Y te pones a meter un hondanada en cañón. ¿Vale? En un cono. Con mucho alcance. En una team fade. Imaginaos una DC haciendo daño de continuo. Desde una distancia. En un cono muy extenso. Es la hostia. Porque haces daño a todo el puto mundo. Por eso mismo. Miss Fortune bien posicionada. En una buena team fight. Es de lo mejorcito que hay. Porque una simple ulti de Miss Fortune. Puede hacerse una triple así. En cero coma. Claro. Que es lo que pasa. Que tienes que saber posicionarte. Por lo demás. No está mal. Sinceramente. En fase linea no está mal. En mid game está bien. Y el mid game revienta a ortox con la ulti. Así que. A mi me parece buena de fe. Y además me parece bastante divertida. No tanto como los anteriores a lo mejor. Pero. Bueno. Te echan la risa pokeando y tal. Estás atento al tema de la Q. En early game. Y es. Y no sé qué. Podéis pokear. Toca las pelotas. Luego en el quinto puesto. Vamos a poner a Ashe. ¿Por qué pongo Ashe? Además de que tiene mucho win rate. Y está la Ashe y tal. Es un personaje que tiene muchísimo. Muchísimo daño. Pokea muy bien en early. Además en early. Y no sufre mucho. Porque sí que es verdad. Que aunque no tenga ningún tipo de deslizamiento. Tampoco tiene velocidad de movimiento. Como Miss Fortune. Pero lo bueno de Ashe. Es que. Ralentiza mucho. Y pokea muchísimo. Con la puto W. Dos cojones. Es una ráfaga de flechas. Que tiene un alcance bestial. Y te da si quieras o no. Aunque haya minions. Delante tuya. Te suele terminar dando. Vale. Si quieres ver que si hay uno delante. No te da. Pero es que. Son tantas las flechas que tira. Y el cone es tan grande. Que siempre. Si no das a la EF. Das al super. Luego. Si te gankea al enemigo. Con las W. Y con los básicos. Ralentizados de Ashe. Te puedes más o menos defender. Luego tiene la ráfaga de la Q. Que es una ráfaga de hostias. Que te mete en 0, que. Que se pone a disparar en plan. Legolas y Tecaras. Tal cual. Luego tiene el tema de la ulti. Que es un. Es un stun. Bastante contundente. Que si que es verdad. Que cuanto más. Espacio recorra. Bueno. Cuando más timing. Tenga la ulti. A la hora de lanzarla. Cuanta más. Si. Cuanto más recorra. En la flecha. Pues. Mayor es el stun. Pero aún así. Incluso la quema ropa. Está muy bien. Si te hagan que un Rangari justo te salta. Tiras la ulti. Y pum. Le stuneas. Y le empiezas a dar de hostias. Y te aprovechas de ese stun. Que aunque dure. Yo que sé. Un segundito. Porque estéis pegados o menos. Se aprovechan mucho. Digamos que es un personaje. Eso sí. A mí Ase me pasa muy aburrido. No es como los demás. Eso porque. A veces que os he dicho. Que tienen. Estadísticas propias. Habilidades guays. Que tienes que dar. Que no. Que tal. Ase me pasa un poco coñazo. No sé a vosotros. A mí me pasa un poco coñazo. Pero sí que es verdad. Que es muy buena Ase. Pero es muy simplón. A mí es que me aburre. Pero sí que es buena Ase. Para pusear. Para romper infraestructuras. Es muy bueno. Por el tema de la Q. Por ejemplo. Luego en Teamfight. Hace mucho. Porque una buena ulti de Ase. Como dejes a uno parado. O stuneado mucho tiempo. Todos los aliados. Se lanzan a Ase. Y a tomar por culo. Muerto. Vamos a ir ahora. Con el sexto campeón. Vale. Es que Ase. Tampoco hay mucho más que decir. Bueno. Luego la visión. Eso sí que es verdad. La E de Ase es muy importante. Porque puedes dar visión. Desde cualquier punto del mapa. Parece una tontería. Pero si dices. Ah. Se pueden estar haciendo varón. Tiras un puto águila. Con la E. Va hasta el varón. Y entonces ves. Si se lo están haciendo o no. Lo mismo con el dragón. Tiras también. La mierda esa. De la jungla enemiga. Para saber si está la jungla por ahí. Y si le ves a la jungla enemigo. Pues es información vital. Para el equipo entero. Es algo que viene bien a todo el equipo. Saber dónde está la jungla enemiga. En todo momento. Así que en esa Ase. Sí que destaca bastante. Vamos a ir con la sexta campeona. Que es Tristana. ¿Por qué pongo a Tristana? Ahora mismo lo está petando. Bueno. Siempre lo ha petado. Pero sí que es verdad. Que Tristana estaba un poco. Yo creo que la gente no lo utilizaba mucho. Personalmente Tristana me pasa como con Ase. Me aburre mucho jugarla. Me aburre mucho. No digo que por eso esté menos OP o no. Solamente me aburre. No hay más. Lo bueno de Tristana que es. Que es fácil de usar. Tiene un salto súper. Con muchísimo alcance. Por así decirlo. Sí que es verdad. Que lo tiene que canalizar. Porque pega un salto tan alto. Que sí que es verdad. Que es como. Le cuesta. Pilla impulso. Y hasta que. Es como que canaliza. Es como. Y luego ya tira el salto. Que es lo bueno de Tristana. Que si hace una kill. O un assist. Puede volver a lanzar el salto. Parece una tontería. Pero esto te puede dar la puta vida. Entras a fula por alguien. Le rebentas. Pa. Otro salto de la hostia. Y te japas. Ya está. Luego tiene mucho burst. Tiene el tema de la bomba. Vale. Y su pasiva como tal. Hace daño en área. Sí que es verdad. Que a la hora de la hit. Muchas veces. A lo mejor. Pierdes a un que otro minion. Por esa mierda. Pero a lo mejor. Hay un minion. Pegado a otro. Que los dos bajos de vida. Pero uno tiene un poquito más. A lo mejor. Por la pasiva. Matas a uno. Y al otro. Se queda con dos de vida. Y un minion lo mata. Y pierdes el hit. Porque más de una vez. Me ha pasado con Tristana. Pero bueno. Aún así. Es muy fácil. Farmear con ella. Y para pulsar líneas. Está muy bien. Porque tiras la bomba. En medio de la oleada de minions. Y a romper. Con cinco básicos. Creo que son la bomba. Explota. Y hace daño en área. A todos. Y entonces. Farmea súper rápido. Luego. Lo bueno. Es que la bomba. Se puede usar. En infraestructuras. Lo cual es la hostia. Por entonces. Rompe las torres. Súper rápido. Con Tristana. Es lo que me gusta. Luego tienes. La W. Es la W. Es la Q. Que es parecida a la W. Miss Fortune. Vale. Te da mucha velocidad de ataque. Y entonces. Te pones. Imagínate. La bomba. Y velocidad de ataque. Y destruyes. Las torres. En cero coma. Al igual que. Pues es bastante. Tiene mucho burst. Y es una campeona. Muy buena. Para jugar pasivo. Jugar pasivo. Y de repente. En cuanto veas. Que viene tu jungla. O que tú supones. Tú ne a uno. De repente. Pua. Saltas a full. Y juegas agresivo. Es muy fácil. Con ella. Pasar de agresivo. A defensivo. O de defensivo. A agresivo. Es muy fácil. Vale. Así que. Bueno. Luego tiene la ulti. Que empuja encima. Y lo bueno. Es que la ulti. Hace mucho daño. Y si. Tiene todas las bombas. Todas las acumulaciones. De la bomba. Pues. Explota y demás. Y hace bastante más daño. Entonces. Puedes terminar. Reventando a alguien. Solo por empujarle. Digamos que. Si se te pone en a melee. Le empujas con la ulti. Y le sigues dando de hostias. Etcétera. Está bastante bien. Por si te gankean también. Tiene muchas maneras de escapar. Ya no solo la W. Para el del salto. Sino también. El tema ulti. Para desplazar a alguien. Y decir. A tomar por culo. Vamos a ir ahora. Si que es verdad. Que en el meta actual. Se está usando menos. Últimamente la veo. Bastante menos. Pero por ello. No deja de estar OP. Yo creo que esa mierda. Es de los mejores ADCs. Que hay en el meta actual. Pero si que es verdad. Que con el tema. De los nuevos ítems. No se si se ha dejado usar tanto. Y esa mierda. Pero yo creo que. Sigue estando bastante rota. Evidentemente. El CC. Si que le jode muchísimo. Sobre todo el tema de la ulti. Pero es un personaje. Con muchísimo daño. Pokea bastante bien. Luego tiene la ulti. Cada 0 coma. Al matar a Sistirita. Y esa mierda. Es que la tiene de continuo. En una teamfight. Como una Samira. Te pille con bajo de vida. Y te tira la ulti. En medio de la teamfight. Te revienta a ti. Y a todos tus aliados. Samira. Quizá en early. No es que esté del todo bien. Pero si que es verdad. Que tiene mucha movilidad. Tiene lo del salto. Y eso. Que es doble salto. Pasa una tontería. Pero se nota muchísimo. Además. Hace mucho daño. Y por. La build que se le suele pillar. Se suele empezar con el escudo inmortal. Creo que sea más. Si no me equivoco. Que es el ítem este rojo. Que es como una especie de escudo. Y con eso. Digamos que en early game. No las pasa tan putas. Y aguanta bastante. La cabrona. Digamos que es un personaje. Que luego tiene muchísimo ruido de vida. Y muchísimo daño en área. Así que. En una buena teamfight. Y una buena posición. Un buen posicionamiento. Pues hacer maravillas con ella. Lo único que la gente. Yo creo que últimamente. Al menos las Samiras. Que yo veo. No las saben usar. Y no saben posicionarse bien. Entonces la cagan. Pero no por ello. No está rota. Yo creo que sigue estando bastante. Bastante rota. Vamos con el octavo campeón. Que es Draven. Vale. ¿Qué pasa con Draven? Draven si que es de estas campeones. Que o lo sabes usar. O no lo uses. Vale. Si no lo sabes usar. Puedes practicar con él. Hasta hacerte el puto amo. Y entonces usarlo. Draven. Es un personaje como Katarina Mid. O como Lee Sin Jungla. Que si no lo sabes usar. No me dice la pena. Draven es un personaje que en early game. Como te abren el culo. Y te jodan. No haces mucho. Porque escala. Escala muy bien. Sobre y cuando en early game. Lo hagas bien. Si en early game. Farmeas, farmeas. Y luego te llevas alguna kill. Y no mueres nunca con Draven. Ya por el tema de la gloria. De lo de la pasiva. Terminas ganando mazo de oro. Y te compras mazo de ítem. Y al final terminas reventando a lo bestia. Draven es de estos personajes. Que a lo mejor te mete un básico. Mid game. Let game. Y tú ahí tan feliz. Te mete un básico. A lo mejor te hace la vida. Pum. Y dices. Cojones. Y es más que nada. Por eso. Vale. Con Draven. Si que tienes que saber mucho. Jugar de tanto el micro game. Como el macro game. Tienes que tener un amplio conocimiento. Sobre los campeones contra los que vas. Y como jugar con Draven. Cuando guardear. Cuando farmear. Cuando pushear. Cuando no. Cuando tal. Cuando hace split push. Cuando hace slow push. Etcétera. Etcétera. Vale. ¿Por qué? Por el simple hecho de lo que os he dicho. Si a Draven nos matan en early muchas veces. Para descarar luego con Draven es muy complicado. Eso sí. Como a Draven en early se lleve mucha skill. O alguna assist y tal. Hostia puta. Hostia puta. Cuidado porque es que es. Te cagas. Te cagas. Tiene muchísimo daño. Sí que es verdad que tienes que estar atento al tema de recogida de la hacha. Si no recogen las hachas no merece la pena el campeón. Vale. Tienes que intentar al menos. A ver. Evidentemente alguna hacha siempre se te termina yendo. Sobre todo en teamfights. Pero luego si mantienes las dos hachas girando. Mete una puta salvajada. Es acojonante. Y en teamfight tío. Yo he visto Draven dando básicos. Y dices. Venga tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Encima tiene la puta adrenalina. Que la gusta de continuo. Y si mate y tal. La vuelve a tener. Y la vuelve a usar. Corre un huevo. Dispara. Lanza las hachas súper rápido. Te revienta cero coma. Te mete mazo de críticos. Es como que cojones. En un momento ves tres hachas ahí en el aire. Pa pa pa. Y te dan. Y dices. Wow. The fuck. Te mete mazo de daño. Pues ya muy bien. La línea. Luego a la hora de. Si tú vas a intentar joderle. Tiene el tema de. De movimiento. Lanza la hacha. Te mueve. Y entonces. Quieres que luego te ralentice. Y te puedes seguir dando por culo. Luego corre un huevo. Con el tema W. Luego con la ulti. Digamos que las hachas van hacia. Donde tú quieres. Y luego vuelven. En medio de una teamfade. Ayuda mucho. Porque una buena ulti. Van las hachas. Dan a todos. Y a lo mejor al volver. Vuelven a dar a todos. Así que es como una especie de doble ulti. Por así decirlo. Siempre cuando des. Pasa una tarea. Pero la R de Draven. Tienes que saber usar. Pero si la sabes usar. Está bastante. Está bastante bien. Sobre todo una teamfade hace mucho. O incluso el típico yo. Personaje que se escapa. Está vaqueando. Tiras la ulti. Pa. Lo matas. Vuelven tus hachas. Entonces es una de. Toma. Sin hacer nada. Me he hecho una kill. Vamos a pasar con el noveno. Chan vale. Que es real. Vale. A mi sinceramente es real. Me gusta bastante. Es de estos campeones. Pasa como con Jino Kaisa. Es un personaje que pokea mucho en early game. Por lo que. Joder. Eso es muy divertido. Estar pokeando de continuo. Es muy divertido. Luego. Si que es verdad que en early game. Se le pilla la lágrima. Y entonces. Decae un poquito. Porque. Tienes que ir. Tienes que aprovecharte el tema de la lágrima. Tienes que ir la. Tienes que ir la maximizando. Ya sabes que. Cuando haces una habilidad. Un enemigo. Pues vas teniendo más acumulaciones. Y cuando haces más acumulaciones. Pues más mana. Más regeneración y demás. Aún así. Lo bueno que tiene el real. Es que es un peor personaje. Que desde mucha distancia. Te puede pokear. O incluso bustear en 0, coma. Tiene un dash. Vale. Bueno. Un dash. Que coño. Un salto. Directamente. Lo bueno que tiene el salto. Es que puede. Cancelar muchos stunts. Es como si un blitz. Te pilla con la Q. Y justo al pillar. Te tiras la E. Se queda como bugueada. La Q de blitz. Y entonces el brazo. Se le queda como pillado. Vale. Lo bueno es real. Con la E. Puedes joder muchas habilidades. Para escapar es la hostia. Para bustear es la hostia. Por el tema WQ básico. Luego tiene la ulti. Que tiras la ulti. Llega cualquier punto del mapa. Tiene una anchura contundente. Y hace bastante daño. Y es un personaje. Que le pasa un poco a Kaisa. Es un poco AD. Pero tira también un poquito AP. Hace un. Es. Un poco de ambos. ¿No? ¿Y qué pasa con esto? Que. Si el equipo enemigo. Tiene mucha armadura. Pues renta. Si tiene mucho AP. También renta. Y digamos que. Ya no solo eso. Sino que. Es un personaje perfecto. Para. Tú juegas en línea. Vas pokeando. Desde muy lejos. Vas pokeando. Vas tocando las pelotas. Y cuando quieres jugar agresivo. Pues tiras la E. La W. Para el 0,1. Metes un burst de la hostia. Y te vuelves para atrás. Es relativamente fácil. Jugar con el real. Además la W. No tiene. Se puede utilizar en torretas. Así que para tirar torretas. Es bastante bueno. Y luego con ítem. Como el brillo y tal. Pues bueno. Te ayudan a tener. Bastante más burst. Con el real. Pero bueno. Lo he dicho. Es bastante interesante. Real. Es un personaje muy divertido. De usar. A ver si traigo una guía de él. En breves. Y vamos con el décimo campeón. Y último. Que es. Katelyn. He elegido a Katelyn. Más que nada. Porque yo creo. Que de los demás ADCs. Kogmau está muy bien. Pero Kogmau sí que depende demasiado de un support. Y ahora mismo. Kogmau está un poquito la mierda. Y mirad que a mí me mola. Me mola mucho Kogmau. Pero está un poco la mierda. Katelyn en cambio. Es de estos ADCs. Que siempre se mantiene. No es que sea el mejor ADC. Pero siempre se mantiene. Si queréis jugar un ADC. No sabéis cuál jugar y tal. Katelyn siempre es una buena opción. Tiene muchísimo alcance. Tiene mucho rango. Y más que nada por el rango que tiene. Por eso en early game no suele sufrir. Tiene muchísimo alcance. Y si ves que te van. Tiras la E. Que es una especie de salto hacia detrás. Que encima es agresivo también. Porque te lanza una red. Y si te da. Te ralentiza. Y encima. Puedes meter un basicazo. Con el tema de la pasiva. Luego para pokear es muy buena. Porque tiene muchísimo rango de básico. Luego tiene la Q. Que también es para pokear. O para limpiar una línea de una. Es una Q de la hostia. Tiene muchísimo alcance. Luego tiene el tema de las trampas de la W. ¿Y por qué me gusta tanto Kidling? Porque hace muy buena. Hace muy buena sinergia. Con casi cualquier support. Pero con aquellos support que stunen. Hace más sinergia. Porque si un support stunea. Tú metes la W. La trampita debajo del stun. Y se vuelven a stunear. Y entonces le empiezas a dar ahí de hostias. Y haces el combo entero con Kidling. Y le revientas el orto. Es como si se comen la trampa. Y remediamente tiras un básico Q. O Q básico. Y más la E. Y luego le metes otro basicazo de la pasiva. Es como. Te cagas. Haces muchísimo más daño. Y luego el tema de la ulti. Pues bueno. Si alguien se está escapando. Tiras la ulti. Que la putada es que si alguien se pone en medio de tu ulti. La para. Se la come la otra persona. Pero en el uno contra uno. Si uno se escapa abajo de vida. Tiras la ulti. Pin. Pa. Tomas por culo. ¿Vale? Ni menos ni menos. Además lo bueno de la ulti de Kidling. Es que. No tiene tanto rango como la de real o tal. Y digamos que la puede parar el otro objetivo. Pero una vez inicia la ulti. Ya termina dando si o si. La lanzarla va a lanzar. Ya si se pone un objetivo delante. Pues se lo come el otro objetivo. Si uno viene delante. A por el que has dado. Le termina dando. En plan. Al que has elegido. Le da la ulti. Y eso. Quiero que no. Es algo a tener en cuenta. Y lo que os he dicho. Pues se va muy bien. Se defiende bastante bien. Ella sola. Pero si que es verdad. Que en el meta actual. Con los nuevos items. Tampoco es que esté tan 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 rota. Como otros ADCs. Como Jin o Kaisa o tal. Que luego con los nuevos items. Se nota mucho. Kidling. Pues se mantiene. Está bien. Sinceramente. Si me pedís un ADC. Medianamente fácil de usar. No tan aburrido como otros. Y pues. Kidling es buena opción. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Espero que sea renta la guía. ¿Vale? Ya sabéis que agradezco de corazón. Todo el apoyo que me estáis dando. Con el tema de los likes. Los comentarios. Compartir el vídeo. Que joder. Se agradece. Dejarme en los comentarios. Que guías de que campeones. Queréis que traiga. Ya sabéis que. De todos estos campeones. Hay guías que haya traído. Así que miradlo antes de. De ponerlo en los comentarios. Y pues nada más chicos. En la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi canal de Discord. Mis grupos de WhatsApp. De LAN. Las. EI West. Dependiendo del servidor. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.